... Buenas noches a todos, les damos la bienvenida un miércoles más a Teatro Crítico aquí en Ovidotelevisión. Ya saben que la primera parte del programa dedicamos a la tertulia con los invitados que se acercan por la noche aquí a los estudios. Y hoy tenemos que agradecer especialmente a nuestras invitadas, a las mujeres, que hayan aceptado la invitación del programa... ...porque con el frío, la lluvia, el viento, la nieve, pues la verdad es que donde mejor se está es en casa y más a estas horas... ...seguro que estéis de acuerdo conmigo, por lo tanto el agradecimiento de antemano. Bueno, pasamos a saludar a las invitadas que han venido hoy. A mi izquierda, Luzana Tamargo. Muy buenas noches. A mi derecha, Manuela Rodríguez. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y Begoña Malgor. Muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por haber venido, que el tiempo no está desde luego para andar fuera de casa. El primer tema que os quería plantear y someter un poco a vuestro análisis es el enfado que tiene el patronato de la Fundación de la Ópera de Oviedo... ...porque en la propuesta de los presupuestos del Principado no se recoge la cantidad que en principio ellos dicen que se había prometido para la Ópera de Oviedo. En principio, la Junta de Gobierno de la Ópera dice que la anterior consejera había prometido 354.000 euros y en esta propuesta solo se recogen 240.000 euros. Begoña, ¿qué te parece? Empieza tú. ¿Qué te parece esa reducción y el enfado, por supuesto, de la Junta? ¿Te parece...? Hombre, me parece que si se comprometen a dar un dinero y a dar una subvención a la ópera, deben mantenerlo. Yo la pregunta que les haría es qué motiva el hecho de que de repente ese dinero no se vaya a dar. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que sustituye? ¿Por qué se quita para dar a este tipo de actividad? ¿A dónde ha ido a parar? A mí me parece terrible. Me parece que es necesario mantener esta actividad y que es necesario, por tanto, que haya estas ayudas, porque es costoso y el Ayuntamiento ahora mismo no puede dar todo lo que necesitaría la ópera para seguir funcionando con calidad. Y necesita de esas ayudas. Si se han prometido, pues que se cumplan las promesas. Eso es lo que tendría que ser. Y luego no entiendo tampoco qué afán hay de que realmente decaiga esta actividad que ha sido pionera en Oviedo, porque recordemos que la ciudad de Oviedo, después de Barcelona, del Liceo de Barcelona, fue la segunda ciudad que tuvo temporada lírica en España. Por tanto, qué afán hay en que decaiga este tipo de actividad que realmente fue pionera aquí y que además tiene interés. Interés. O sea, es un interés popular, claro. ¿Qué pasa con eso? ¿A dónde fue ese dinero? Esa sería la historia para mí. Sí, porque la consejera, de hecho, lo anunció en rueda de prensa, ¿verdad? Que estaba anunciado públicamente esa cantidad. Hombre, yo creo que es traducción de la época de crisis que estamos sufriendo. Vamos a ver, yo sí coincido contigo en que pienso que la ópera es un espectáculo cultural. No pienso que para nada sea elitista, porque desde luego hay hasta entradas por 15 euros para ir al gallinero, pero bueno, yo las tengo y he ido a la ópera por ese precio. O sea, quiero decir que no es una cosa que considere que sea, o como mucha gente dice, bueno, pues es un espectáculo, es solo vestirte o bueno, para que te vean y tal. Pienso que desde luego es algo que, aunque no seas muy melómano, es algo que no debes dejar de conocer. Ahora, bien, también, bueno, quiero decir, se prometió, se tienen que darlo, pero vamos a ver, yo pienso que la explicación no tiene más que esa. Es decir, la época de que todos en nuestras casas nos tenemos que apretar el cinturón y en muchas otras cosas, ayuntamiento, comunidad autónoma y tal, es una traducción de que todo tiene, tenemos que tener una época de más austeridad. Hombre, y yo creo, yo siendo un poco mal pensados, yo creo que también tiene que ver el hecho de que el Principado tiene que repartir, pues, una cantidad de dinero, que es la que tiene, y tiene que repartir entre una serie de proyectos, y a pesar de que yo estoy segura que el Principado valora la ópera en Oviedo y tal, quizá, por una parte, esté el tema de que en los tiempos que corren, quizá una inversión más productiva, o sea, que no digo que la para no lo sea, porque ahí es una, la imagen que el proyecto de Oviedo es muy importante, pero quizá una austeridad más productiva de forma directa le interesa más al Principado subvencionarla, y por otra parte, hay que tener en cuenta que el Principado de Oviedo es de otro color con respecto al Principado de Asturias, y yo, hombre, estoy segura que algo puede tener que ver, siendo un poco mal pensada, pienso que algo puede tener que ver. Y bueno, y también, otra, hay algo que también creo que debemos de pensar, es el tema de las subvenciones en general. En España, y sobre todo en Asturias, creo que estamos demasiado acostumbrados a vivir de subvenciones, a que, y hombre, deberíamos de intentar llevar eso al mínimo. Yo creo que nuestro proyecto, o sea, el camino que tenemos que recorrer sería hacia que intentásemos que los proyectos fueran financieramente rentables por sí mismos, sin necesidad de ayudas públicas o las mínimas. Creo que eso debería de ser así. Sí, yo hacía la pregunta, pero desde luego era totalmente maliciosa, porque estaba totalmente de acuerdo con ella, en el sentido de que estoy absolutamente segura que no se da ese dinero, porque en realidad lo que se está fomentando es otro tipo de actividades culturales, probablemente igual de interesantes, no lo dudo, pero que se celebran en otras ciudades que no es Oviedo, precisamente porque, haciendo incluso alusión a vuestro programa del miércoles pasado, en el que hablabais realmente de qué pasaba con Oviedo, con respecto al resto de las ciudades del Principado de Asturias. Y esto es uno de, yo pienso, un golpe más, realmente a esa actividad cultural que lleva manteniendo Oviedo desde muchísimos años, que lo hace verdaderamente bien, que realmente hay una ciudadanía que lo reclama, y que no solamente debería servir a esa ciudadanía que lo reclama, sino que realmente, como actividad cultural, debería abarcar a todos, y no solamente debería ser esa temporada de ópera en concreto, sino que habría que tener actividades escolares y muchísimas otras cosas, como acercamiento para todos, y que, bueno, pues realmente se está dejando, bueno, pues que muera, pues un fin político, abandonando totalmente a la ciudadanía a tener una carencia cultural que, desde mi punto de vista, es tan necesaria como otras muchas. Y para mí es lo lamentable. A mí la verdad, lo que me parece un poco cansino es que estemos en el siglo XXI con los localismos que estamos, Oviedo, Gijón, cuando estamos en un mundo global que la gente se mueve, hay proyectos o realidades respecto a la ópera, o sea, se están retransmitiendo óperas de ciudades fuera de Oviedo, y que se pueden ver, bueno, en distintos establecimientos, que yo creo que eso acerca la ópera al que verdaderamente le gusta a ciudadanos que no vivimos en la capital, en Barcelona, en Bilbao, etcétera, y además un espectáculo como la ópera tampoco es solo para los obetenses. No, no, no. O sea, quiero decir, es que si ese es el fin de quitar dinero, desde luego es una respuesta bien pobre, porque vamos a ver, tú vives en Gijón, vives en Avilés, vives en Llanes o vives en Tapia, y puedes perfectamente disfrutar de un espectáculo como ese. Por supuesto, y la imagen que proyecta Oviedo, al fin y al cabo es la imagen que proyecta el Principado, o sea, que proyecta Asturias en general, además bastante mala prensa en el sentido de, bueno, lo típico en el resto de España, borrachos y nemiteros. Tenemos los Asturias, creo que hay que fomentar la faceta cultural que tiene Oviedo, por supuesto los premios Príncipe que hablamos otro día, la ópera, una ópera premiada, mantigua, como es la de Oviedo, creo que no es algo que sea únicamente tema de Oviedo, es una de Asturias, es la imagen de Asturias hacia el exterior que para mí es fundamental. Y no hay que a los políticos realmente les tiene que interesar responder a su ciudadanía, no solamente en muchos campos, pero uno de ellos es también el campo del ocio, es el cambio de transmisión y de educar en la sensibilidad y de muchísimas otras cosas que a veces los gobiernos se quedan nada más que lo que produce ya y entonces respuesta rápida. Lo que sí es cierto es que es probable, como estas cantidades se anunciaron en el año 2007, es probable que el patronato o que la fundación ya tuviera previsto, a lo mejor para el 2009, quizá disponerse de ese dinero para hacer la programación, supongo, y eso es de luego que puede ser una lesión importante, porque el recorte es muy importante. Aún así comentaros que el dinero que recibe la fundación no solo es del Principado, sino también del Ayuntamiento y del Ministerio, y ese dinero sí que ha aumentado, pese a la crisis, quiero decir, que ha habido una progresión, más dinero este año que el año pasado, y que la apuesta del Ministerio por Oviedo parece que sí que se está cumpliendo, y sí que es cierta. Además no hay que mirarlo solo con el espectáculo en sí, o sea, esa gente luego sale de la ópera, se va a cenar o toma algo, gasta un dinero, pues es lo mismo que un evento deportivo también que trae... Y son puestos de trabajo, es personas que tocan instrumentos, es un director de orquesta, es alguien que se dedica a vestuarios, son iluminadores, montones de cosas también. Es decir, ¿por qué esa parte siempre está desatendida? Parece que siempre además, a lo mejor por el caso de ser más bondadoso, como el caso de Manuela, y pensar que bueno, que no queda otro remedio, porque se necesita recortar presupuesto, ¿por qué tiene que ser dañada? Siempre lo mismo, siempre está dañada la educación o la cultura. No, no, desde mi punto de vista es preferible cultivar todo eso, porque a partir de ahí pueden hacer todo lo demás. Seguramente, si fuéramos viendo los presupuestos del Principado, o del Entimiento, o me da igual, de cualquier entidad local, pública, y fuéramos viendo de qué parte recortaban, de todas nos parecería que no deberían de recortarles, es que no hay ninguna de las que digamos, pues efectivamente aquí están tirando el dinero. Lo que pasa es que ahora por fin se ha reconocido que estamos en crisis, o sea, hasta ahora nos daba miedo decirlo, ahora se dice abiertamente... Ahora, porque yo estoy segura que habrá otras muchas fundaciones o empresas del que le recorten también los recursos, y será igual de malo, será igual de malo. Aún así, hay óperas, como por ejemplo hoy se publica en la Nueva España, a la ópera de Bilbao el Ministerio le da 3 millones de euros, a la de Oviedo le dan 900.000 euros, siendo la segunda, como tú bien decías, de España, y aún así le da 3 millones de euros a Bilbao, y en Asturias se quedan 900.000 euros, quiere decir que las diferencias dentro de lo que cabe son también muy importantes, y también están en crisis seguramente en Bilbao. Bueno, ahí es un problema de reparto, más que de crisis de reparto. Bueno, hablando también de reparto, otra de las noticias que hoy se publicaba en toda la prensa es las ayudas que van a recibir los ayuntamientos del gobierno, 8.000 millones de euros, si no recuerdo mal, destinadas fundamentalmente a obras que se vayan a ejecutar en los ayuntamientos y que sean generadoras de empleo. El PP ha protestado, ha dicho que son insuficientes esas medidas, el PSOE dice que es una medida importante, es lo que la cantidad es importante, no sé qué os parece. En la época que estamos, todo lo que sea crear puestos de trabajo, pues cuantos más mejor el Estado tiene responsabilidad para con sus ciudadanos cuando estamos pasando la barrera de los 3 millones de puestos de trabajo. ¿Cómo será o cómo se plasmará? Eso es ahí lo que ya, a lo mejor lo que tiene más objeto de debate. Es una medida que se va a tener que hacer a la trágalas porque tienen que presentar los proyectos antes del 24 de enero, tienen que ser proyectos que no estuvieran contemplados en los presupuestos, no se hace ninguna distinción, pues ya salieron voces críticas respecto a otorgar ese dinero como ayuntamientos que son gobernados por el ANV en el País Vasco. O sea, quiero decir, a mí en principio me parece bien que es todo lo que sea crear puestos de trabajo, desde luego ningún reparo, que son insuficientes, que son cortos, por algún sitio hay que empezar, eso también es verdad. ¿Son medidas suficientemente pensadas o son hechas solo para la foto? Me explico. Y esto lo enlazo un poco con lo que a principios de octubre se habló con el dinero que se iba a inyectar en la banca y todo esto. ¿Está llegando ese dinero verdaderamente a los ciudadanos, al que tiene una pequeña empresa? ¿Lo estamos viendo, lo estamos notando en la sociedad? No, no, no. Yo, vamos, no es que tuviéramos que estar como de acuerdo o en desacuerdo, no sé cómo decirte. Realmente, para mí lo único que hace es demostrar una vez más que no se está atajando la crisis económica. Es decir, se están haciendo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a callar, voy a callar voces, quiero decir, voy a dar la sensación de que estoy haciendo algo, voy a dar la sensación de que gestiono. Pero realmente estamos hundidos y no tenemos posibilidades de salir de este hundimiento. El hecho de que den un dinero a los ayuntamientos para que los ayuntamientos hagan X cosas, entonces se contrata un determinado personal y se dé ese dinero muy bien. Y cuando ese dinero se termine, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Se ha consolidado algo? Hombre, esperemos que cuando llegue ese momento que sean las obras públicas, van a ser obras con periodos bastante largos, con lo cual esperemos que ya estemos saliendo de donde estamos. Pero yo sí que creo, sí que creo, vamos, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que se están dando un poco palos de ciego, vamos a intentarlo por aquí, a ver qué pasa, tal. Se confió al principio... Hombre, pero sería que no se intentase, ¿eh? No, no, por supuesto, por supuesto. Además, equivocarse, pero intentarlo. Pero se intentó por el lado del sistema financiero, que según nos querían hacer creer, muy sólido y tal, a través del sistema financiero no se está trasladando absolutamente nada a la economía real, todo el dinero que están editando los bancos, lo están utilizando los bancos para pagar sus propios vencimientos, para disminuir su nivel de endeudamiento, que es altísimo, y no está llegando para nada a la economía real, ni a las empresas ni a las pymes, al contrario, o sea, están cerrando cada vez más el grifo. Y, por lo tanto, considero que sí, a través de las entidades locales, es una manera, una forma de que fluya el dinero en la economía de forma más directa, de forma más rápida, y que se va a notar más. Eso incluido, eso unido al tema de los préstamos ICO. Yo creo que son dos líneas que el gobierno tiene que poner en marcha y que esas sí que van a dar frutos. O sea, ICO directamente dando, financiando pymes, no sé si lo leí el otro día, no sé si eran 10.000 millones de pesetas, no, 18.000, no estoy segura de la cifra, pero una cantidad muy importante de dinero. Y a través de los ayuntamientos, sí que creo que eso sí que son dos líneas directas, de que ese dinero llegue donde tiene que llegar, porque a través de las entidades financieras está visto que no está llegando. O sea, creo que para mí que es positivo. Las entidades locales son ruinosas en muchos casos, es decir, los ayuntamientos están muchos realmente... Se están cortando la luz. ...en quiebra, hay que decir que la falta de liquidez es muy evidente y en algunos ayuntamientos más todavía, hay que decir que... Desde luego no están pagando, o sea, tú hablas con el señor de la fotocopiadora que le hace fotocopias, hablas con el que hace trofeos para una cuestión deportiva o cualquiera proveedor del ayuntamiento, o sea, están sin cobrar un duro. De todas formas, este dinero es exclusivamente para ahora, es decir, que tampoco va a solucionar el problema esos proveedores que vayan a... Ahí está, ahí está, eso está bien, porque es que si no ese dinero se iría... Y no generarían nada nuevo, entonces probablemente, efectivamente, estas sean pymes que estén pasando problemas, sobre todo de liquidez horribles, porque no cobran lo que les deben los ayuntamientos y que incluso ya han destruido empleo a causa de eso, pero bueno, yo creo que es mejor decir vuestro nivel de endeudamiento, o sea, no lo podéis eliminar con esto, sino que eso tiene que estar dedicado a obra nueva. Y luego también no os olvidéis que hay otra medida que es la de que les van a permitir a las entidades, a los entes locales, entrar en déficit. Bueno, a las que tengan una situación relativamente saneada, con lo cual eso también va a beneficiar, o sea, también se va a notar en los fondos que vayan a fluir. Hombre, yo oía hablar a mucha gente que tenía muchas dudas sobre que realmente cómo se iba a controlar que el dinero fuese donde tenía que ir o donde supuestamente se ha decidido que debe eso, pues potenciar el trabajo. Cómo se va a controlar, claro, o es que realmente va a servir para otros fines. Y luego, desde luego yo, a raíz del asesinato de hoy, me parece terrible que todos los ayuntamientos vayan a recibir esta ayuda y sobre todo ayuntamientos como en el caso de la Azpeitia, que es donde exactamente ha muerto este señor asesinado por ETA, en el día de hoy, vaya a recibir ayuda un ayuntamiento formado por terroristas que se dedican a utilizar ese dinero probablemente para otros fines. Dijo la ministra que el control más que a priori va a ser a posteriori, que el control iba a ser férreo. Yo esa pregunta que te planteas tú me la hice yo en principio, pero bueno, claro, ahí es, pasa lo de siempre. ¿A quién se va a emplear en ese ayuntamiento? ¿A los acólitos de ese...? A mí esas cosas se producen... ¿Cómo se va a financiar? En eso sí que el control yo creo que debía ser férreo. Nos estamos remontando a un problema que ya no es el problema de las mujeres. El problema es que esas personas estén en ese ayuntamiento. Además, cuando están ilegalizadas. Efectivamente, eso a mí me parece absolutamente intolerable. Y yo creo que, por ejemplo, yo hoy lo pensaba, fijaros qué casualidad que es un empresario de la construcción el que es asesinado por un ayuntamiento dirigido por ANV. O sea, te lo han puesto realmente en directo, lamentablemente en directo. Ahora, yo soy gobierno en este momento y efectivamente penalizo a ese tipo de ayuntamiento porque lo puedo hacer. Y realmente manifiesto, es decir, soy un activo ya, hago esto y lo penalizo de esta manera y no sé qué, no sé cuánto. A mí me pareció que hoy es que... Yo si tomo las medidas estaría totalmente de acuerdo. Si tomo las medidas estaría totalmente de acuerdo. Lo que sí se ha asegurado, y de hecho los datos están en internet, están en la página del Ministerio de Administraciones Públicas, se puede consultar cada ayuntamiento, yo me he sacado los de Asturias. Cada ayuntamiento, en función de la población, parece que el reparto va a ser equitativo, vamos, regla de tres. Saco cifras, por ejemplo, Avilés, 83.000 habitantes, 14.700.000 euros. Gijón, 274.000 habitantes, 48.500.000 euros. Y Oviedo, 216.600 habitantes, 38.000.000 euros. Es decir, cada ayuntamiento tiene su cantidad, su partida. Lo que sí parece interesante es que decían que cada proyecto no podía superar los 5 millones, es decir, que se iba un poco a decir, bueno, a hacer un reparto, que hablábamos al principio de este tema, entre distintas obras, no a obras de gran envergadura. Hombre, que se utilicen también con un poquito de cabeza. Sí, sí, lo que íbamos a hacer de un señor cavando una zanja y otro señor detrás rellenándolas. Que tantas veces se ha visto, entonces, bueno, pero... Sí, porque realmente en ayuntamientos en los que a lo mejor no son necesarias obras, quiero decir, imprescindibles, no necesarias, sino imprescindibles, tienen que destinar ese dinero exclusivamente a esas partidas. Es decir, estarán atados de pies y manos en el caso de que necesiten... Claro, luego también, por ejemplo, los ayuntamientos pequeños, porque al parecer tienen que mandar toda la tramitación vía internet, hay ayuntamientos que no tienen ni banda ancha. O sea, quiero decir que a veces son... A eso es a lo que me refiero con este tipo de medidas, tomadas un poco a veces a prisa y corriendo. Pienso que la intención es buena, siempre todo evidentemente se puede mejorar, pero sí que hay que valorar en el sentido de decir, bueno, que sea el reparto por habitantes, a mí tampoco me parece mal. Evidentemente no van a dar más a un ayuntamiento pequeño que a uno grande y al fin y al cabo, cuanto más reciba Asturias, yo creo que en eso sí que tenemos que superar Oviedo, Gijón, Avilés, lo que sea. Tú vas por la autopista por la I y todos nos movemos todo el día a través de Asturias. O sea, que en ese sentido tampoco veo yo problemas. Y habrá que leer la letra pequeña, porque no conozco, pero yo estoy segura que habrá posibilidades de que varios ayuntamientos se unan, pues quizá ayuntamientos vecinos, pues para hacer una carretera que los una. O que espero que haya flexibilidad en ese sentido de que obras que son realmente necesarias, quizá porque superen el importe máximo, o quizá porque ese ayuntamiento no tenga los fondos que le corresponden, pero bueno, con el de al lado sí, no quiero decir que yo espero que eso... Hombre, son obras que se tienen que hacer en el año 2009, que se van a tener que justificar en el primer trimestre del 2010. Luego, claro... Tienen que iniciar. Iniciar y ejecutar. ¿Enteras en el 2009? Yo por lo que estuve leyendo, sí. Creo que tienen que hacerse todas en el año 2009. Entonces, bueno... Pero yo, por ejemplo, sigo sin entender, a ver cómo os digo, en el momento que ese dinero se acabe, y en el momento que esas obras se terminen, a partir de ahí, ¿qué? Es decir, ¿la economía española en qué se basa? Es que no entiendo nada. O sea, me parece muy bien. Es decir, me estoy medio ahogando y me vas tirando, pues ahora un flotadorcito y después me tiras un corcho a ver si puedo. Vale, muy bien, ya. ¿Y? O sea, ¿cómo hacemos? Y a mí es lo que me parece. Yo no entiendo probablemente mucho de economía, pero sí entiendo de la vida, porque vivo y me muevo, y yo no se me da respuesta a los problemas. Y el hecho que ahora se le dé un dinero a los ayuntamientos para que puedan dar trabajo a unas personas, pues vale, pues está muy bien. Pero es que a estas alturas de la crisis económica no podemos decir, ay, bueno, está bien, es una iniciativa. No, no. O sea, radicalmente ya pongas a usted y cambie las cosas y gestione de otra forma. Bueno, esperemos que sean obras que sí que produzcan un beneficio económico de futuro. No sé si me ocurre, por ejemplo, en cualquier ayuntamiento, la mejora de la red de alcantarillado, la mejora de la red... una red de alcantarillado mejor, o sea, en el caso de Oviedo, puede suponer una disminución de las pérdidas que son increíbles, las pérdidas de agua en el ayuntamiento, de manera que el ahorro que suponga en los años venideros sea económicamente muy importante. Hay que decir que tienen que ser... A mí lo que me está sorprendiendo, que yo ya te digo que no conozco la letra pequeña, es el tema de que tengan que ser obras ejecutadas en el ejército de 2009, porque me parece una cosa... O sea, hay muy pocas obras que se pueden hacer en un año. Eso sabes por qué debe ser, porque el ministro el otro día de Economía dijo que es que el 2009 va a ser peor, entonces por eso debe ser... Ay, para que no se vea que es del todo malo. Pero eso es un malo, el 2009 va a ser peor que el 2008, lo que no sabemos es cómo va a ser el 2010 con respecto al 2009. Claro, no, no, cuando lleguen el 2009 nos dirán que es horroroso el 10 y el problema es que nos estamos ahogando y aquí no nos salva nadie. De todas formas, aunque sea título anecdótico, porque es totalmente anecdótico, más que nada para darle el punto un poco a la noticia, es ayer que el Areces, el presidente del Principado, con varios consejeros y altos cargos, habían convocado a la Federación de Consejos y no se presentó nadie para explicarle precisamente cómo iba a repartirse, cómo iba a funcionar el tal. Entonces no se presentó nadie, lo justificaron como problemas de agenda o de descoordinación, más que nada, pero que es llamativo que se presentaron una parte y la otra parte... Pues no hay que darles el dinero, porque si realmente no les interesa la información... Quizás que les convocaron con demasiada premura y no hubo lugar que decir para tal, pero que es que nadie se presentó excepto el presidente del Principado y algunos altos cargos. A mí de forma maligna, que hoy estoy un poco maligna, debe ser el tiempo. Me apetecería, vamos a ver, si el ministro, por ejemplo, de Economía no hace bien su trabajo, pues como muchísimos trabajadores de ciudadanos, desde cuando no hacemos bien nuestro trabajo, pues no cobramos, o nos echan de nuestro trabajo. Pues yo creo que a estas alturas yo ya no le pido dimisión, me da lo mismo, acaba el pobre de salir, pues déjale que disfrute un rato. O a lo mejor hay muchas personas que sí les gusta mucho. Pero ya que no hace bien su trabajo, yo creo que la primera medida económica que debe hacer, y ya que lo haga, es realmente no cobrar. O sea, que menos que ya él y todas las personas y su comparsa y sus técnicos, etc., dado que su trabajo no es eficaz, desde luego, por favor, que renuncie al sueldo, que yo creo que, por lo menos que tenga cierta dignidad. A mí se me va a dar un poco demagógico. Bueno, pero yo lo suelto, a ver si yo qué sé. Por lo que no se cobra, no se valora. O sea, lo que sí puedes es pedirle responsabilidad, que cobre, pero lo mismo que los demás, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, así que asuman la de ellos. Yo me parece dolorosísimo todas estas personas que están perdiendo sus puestos de trabajo y ver eso, cómo ellos pierden cada día su puesto de trabajo y ver cómo los que están trabajando y los que deben trabajar para el bien común no están haciendo el verdadero esfuerzo que tienen que hacer para conseguir sacar a la ciudadanía de este momento de crisis tan gravísimo y que no tiene fin y no parece que lo vaya a tener. Bueno, yo creo que ha quedado claro. Nos hemos quedado sin tiempo, lo siento muchísimo porque había más temas que seguramente podíamos comentar y de interés para todos. Por nuestra parte, ya les comento que nos quedamos sin tiempo, tenemos que estarlo aquí. Agradecerles, por supuesto, su atención a nuestras invitadas que hayan venido aquí, reiterarlo con el tiempo que hace y les recuerdo que después de publicidad continúa Teatro Crítico con el debate conducido por Sharon Calderón que va a estar interesantísimo porque van a hablar del mito de la naturaleza que no se pueden perder. Les citamos para la semana que viene y les deseamos muy buenas noches.